El broche de oro, compañeros, el broche de oro de esta decisión, de esta carpa, es que después de casi tres años de trabajo, de debate y de discusiones, hemos logrado constituir nuestra Federación Nacional Docente. Y la verdad que para nosotros, yo creo que para todos los que estamos acá, pero en particular para los trabajadores de la salud que con los docentes compartimos muchas cosas, porque somos los servicios esenciales a la hora de nos quieren sancionar el derecho de huelga, pero somos los que trabajamos codo a codo, en forma directa, con la gente, con el pueblo, con el pueblo de verdad, con el pueblo pobre, con el pueblo necesitado, con el que se levanta reclamando. Entonces peleamos juntos con esa comunidad, porque nuestra medida de fuerza siempre son apelando y en conjunto con la comunidad. Entonces para nosotros, la verdad, nuestro gremio humano docente con los trabajadores de la salud es una gran satisfacción y por eso le decimos bienvenidos también a otra cosa, también al mundo o al campo todavía pequeño de los que peleamos por un nuevo modelo sindical, por los que peleamos por sindicatos de nuevo tipo, distintos, a esta cultura tremenda que tenemos que romper de décadas y décadas de burocracia sindical. En el marco del Congreso y la propuesta del Consejo Ejecutivo que integramos, hemos resuelto desde la mesa del Consejo Ejecutivo con la aprobación del Congreso de la Federación Nacional Docente, acompañar en la semana próxima las acciones que realicen para dar continuidad a esta carta en esta jornada nacional, como dijo Jorge, en 13 provincias, acompañar en la semana próxima las acciones que realicen cada una de las entidades de base de la Federación Docente. Continuar la nacionalización del conflicto el día 17 de marzo, en el marco de la unidad que propone la Nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, levantando también los reclamos propios del sector docente junto al conjunto de los estatales. También hemos resuelto de cara a convocatorias que se están realizando para fines de marzo, con el reclamo de levantar como punto fundamental el tema del impuesto a las ganancias desde la Federación Nacional Docente impulsando la más amplia unidad en el marco de nuestra CTA y con todos los sectores dispuestos a luchar y dar continuidad a la lucha de las provincias si se concretara una acción de carácter nacional. A su vez también, y peleando por una escuela pública de calidad, estamos impulsando la organización de un Congreso Educativo Nacional en el marco de la Central junto a otras organizaciones y va a haber una reunión que invitamos a todos los sectores que quieran participar, el día 13 a las 10 horas en la CTA Nacional. Nos vamos muy contentos, absolutamente contentos, ¿por qué? Porque vimos la solidaridad de todas las organizaciones y la posibilidad de la unificación de todos los trabajadores con un objetivo común de luchar contra estas políticas neoliberales. Por eso, compañeras y compañeros, frente a esta nueva herramienta de lucha que se ha creado ayer, que como decían los compañeros, que parecía una entropía hace tiempo atrás, no nos queda más que decir que, bueno, que bienvenida esta nueva, los compañeros ya existían, ya estaban luchando, lo que pasa es que teníamos que ajustarnos. Ante nada, gracias por poder expresar en otro ámbito que no es solamente nuestra jurisdicción, la decisión adoptada por la comisión directiva de nuestro gremio de integrar la Federación Nacional Docente. Entendemos nosotros que la política que se ha venido implementando desde la Cetera y en particular de las centrales que no responden a los intereses de los trabajadores, sobre todo en el interior del país, merecía una decisión de esta característica, ¿no? Es decir, de poder construir un espacio donde, sobre todo los gremios y los sectores que provenimos de las provincias, pudiéramos dar una participación más concreta, más activa y en donde podamos canalizar las dificultades que nos aquejan. Si bien en nuestra provincia, por ejemplo, no estamos directamente afectados por el impuesto a las ganancias, nosotros entendemos que es uno de los elementos centrales que afectan a nuestros compañeros docentes en todo el país. Por otro lado, para nosotros las cifras remunerativas y bonificables son los elementos que durante muchísimo tiempo y en lucha hemos logrado blanquear en Tierra del Fuego y que sin embargo vemos y notamos también que en el resto de las jurisdicciones son una constante importante y que se mantiene a partir de la política de la setera de privilegiar y de festejar el incremento de lo que muchos de nuestros jubilados no perciben de manera alguna, alcanzándonos obviamente en Tierra del Fuego a esa situación. Pero por sobre todas las cosas vemos un verdadero peligro en el marco de las discusiones de estas paritarias que obviamente no representan a los que vivimos en distintas regiones, en la construcción de un convenio colectivo que puede llegar a afectar a las garantías que ya hemos construido a partir de las paritarias que hemos sabido fortalecer y que hemos peleado en nuestros ámbitos y que nos dan un plano de beneficios que se pondrían en duda a partir de mantener esta política de representación de los trabajadores que no es tal. Gracias. 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 Gracias.